...comparece en corte el segundo acusado por el asesinato de una niña de 12 años en Texas. Fiscales pedirían una fianza de 10 millones de dólares, la misma que ya imponen a otro de los implicados. Se trata de dos migrantes sin documentos sospechosos de secuestrar y asesinar a la menor Jocelyn Lungaray. Durante la primera audiencia, la mamá de Jocelyn se encuentra cara a cara con el presunto asesino de su hija. Lidia Terrazas tiene sus reacciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.